Esta actividad modeada de GTA V Online es una locura y te puede hacer millonario sin hacer nada. Pero antes de empezar, si eres pobre y quieres ser millonario como yo, que tengo más de 7 billones en mi cuenta bancaria de GTA, puedes entrar a mi página web, criticalgta5.co, la tienes en la descripción, junto a nuestro Instagram de GTA V, que nos tienes que seguir ya, si quieres ser millonario, en Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series y PC. Lo hacemos 100% seguro sin baneos, así que ¿a qué esperas? Entra a mi página web. Lo primero que haremos será añadir la actividad que os la dejo en la descripción, ¿vale? Es una partida de supervivencia y tenéis que entrar, una vez la añadáis, por partida de supervivencia marcadas, ¿vale? Como habéis visto, se llama Solo AFK Survival. La dejaré en la descripción para que la podáis añadir, perdón. Y esto es una actividad solo sin ayuda, no necesitamos ayuda de ningún amigo ni nada, simplemente nosotros solos podemos hacerlo. Y esto es literalmente una supervivencia normal, como cualquier otra. Lo que pasa es que es AFK y las personas mueren automáticamente. Nosotros no tenemos que matarla, simplemente nos movemos con el personaje para que no nos expulsen por inactividad. En mi caso yo pongo una gomilla o algo sujetando el joystick del mando para arriba, ¿vale? Para que así ande, como veis aquí, y esté todo el rato el personaje corriendo en movimiento para que así no nos expulsen, ¿vale? Y pasarán todas las oleadas y nos darán el dinero al final, cuando completemos todas y habremos ganado mucho dinero sin hacer nada mientras podemos hacer otras cosas, ya que el personaje se mueve automáticamente y las personas, los enemigos, mueren solos. Así que disfruta de esta actividad modeada que es una locura, sobre todo si sois pobres o principiantes en GTA V. Disfruta de este nuevo truco, yo soy Nilo Glitches y si queréis ser millonarios, entrad a mi web.